Y no sé por qué, no quiero darte la oportunidad Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me giras y me provocas Me dejas tocar tu piel, mientras te beso la voz Quiero que se repita la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y veamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos el sol? Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor, que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar, ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir A ver, ey, uh, desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, ey Después dividimos cada cual por su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás buena, no lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como a Clow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle embo Si se ponen cuatro, I go, where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pusiago Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdiste en mí un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Acelerao, yo voy sin freno Tú me llamas y nos vemos Si es que tienes problemas Tú eres mi nena, yeah Acelerao, yo voy sin freno Tú me llamas y nos vemos Si ese bobo quiere problemas Tú eres mi nena, yeah Y tú a dar una vuelta con los del espacio La gata se pone fuerte y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, la noche no termina hasta que el sol salga En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un frenete, lo hice 70-30 Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Dámelo ok, llamándome location Te pones triple X, como expectation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como está tan bueno, tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Nos vemos un besito pa' la selfie Es profesional, estás jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Supiste, mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile, juntos nos quitamos este aire Aprovechame esa autoridad, nunca le dice gusto a nadie Me puse los valentí, ya te di la garantía Te amo este fatality, dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, quedan Mezcamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tinta Me pediste un fernet en 1770 Tenta, el party reviento Ya no sonríe más Se arregla toda Si va a la discoteca Siempre baila sola Y a todos les da igual No sigue moda Se prende como fuego Chica, rompe lola Ay, ay, ay Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo Más de a todas horas Ay, ay, ay Y, ay, ay, ay Buena bailar conmigo Y no bailes sola Ay, ay, ay Y, ay, ay, ay Quiero bailar conmigo Más de a todas horas Ay, ay, ay Y, ay, ay, ay Buena bailar conmigo Y no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira Y pierde el sentido En la salida Exhausta de pasivas Cansada de mentiras No quiere bailar más Princesa de mis sueños No se ve tan mona No se ve tan mona Dime quién te hizo daño Para verte tan sola Que empiezo a utilizarte Para robarte toda Corazón inocente De tu mala hora ¡Electrolatino! ¡Electrolatino! Y, ay, 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 ay Bueno bailar conmigo ¡Electrolater- ¡Electrolantido!